La Biblia de la Cámara 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 Pasó la tranjera y el pingo miraba Tal vez extrañado de no verla más Y el gaúcho le dijo No mire mi hijo que la patróncita ya no volverá Entró al ranchito en silencio y dos velas encendió Al pie de la Virgencita que su trueno se escuchó Decida que no me olvides Virgencita del perdón Decida que su gaúchito se ha quedado sin corazón ¡Viva! 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 ¡Viva!